... antes de... a ver, dos semanas, estarían dos o tres semanas, ¿no? Tema que recorrió el país, inclusive el mundo. Hablamos de lo que sucedió en la localidad de Candelaria, hablamos de lo que sucedió en el mismo consejo del liderante de esa localidad en donde el presidente Jorge Peña había golpeado a Peñer y a sus trabajadores de la prensa y obviamente después de esto se desató toda una cuestión, en cuanto a un debate que derivó en este pedido de institución. Recordar que la semana pasada, el día miércoles, por falta de cuervo, se realizó la sesión en donde se iba a analizar este pedido de institución para el concejal Jorge Peña y por eso que la Secretaría del Consejo del liderante en el Candelaria había informado que no había la cantidad de concejales suficientes como para sesionar. En esa ocasión, Jorge Peña había presentado una licencia médica desde el 18 de abril y por siete días, al igual que Viral González, que es otro de los concejales que se había ausentado y que había entregado una licencia médica por acompañamiento familiar. Eso es lo que sucedía el miércoles pasado. También el vicepresidente del Consejo, Luis Jimaláez Añay, tampoco asistió al recinto porque estaba en el viaje y lo había informado que no había cuoros. Solamente eran dos los concejales y la Secretaría Legislativa del Consejo del liderante de esta localidad. Bueno, ¿qué iba a pasar hoy? Nosotros estuvimos averiguando, estuvimos obteniendo algunos datos, algunas informaciones para tratar de anticipar lo que puede llegar a suceder hoy en este Consejo del liderante que va a suceder a partir de las 20 horas en Candelaria. Bueno, se terminó la licencia de Jorge Peña, el presidente del Consejo del liderante, que estaría en la sesión. Se terminó la licencia del concejal Vidal González, que también, según lo que nos confirmaban, va a estar en la sesión, siempre y cuando no surja alguna información de último momento. Y se va a analizar este pedido concreto que la semana pasada, así el concejal Rodolfo Roethi, que se hizo presente en esa sesión, y solicitó la destitución del presidente Jorge Peña por las agresiones contra el periodista Daniel Luna, decía hace dos semanas. Además, había solicitado una sesión extraordinaria para este miércoles 2, para hoy, pidiendo que el sublema ganador, digamos, el de Peña, se haga presente para que se constituya, para tener cueron, y si no que sean buscados por la fuerza pública, había dicho en su momento también el concejal Rodolfo Roethi, ¿no? Bueno, se hizo lectura de esta situación, fue aprobado también por los miembros de la Secretaría que estaban en ese lugar. A ver, decíamos, se terminó entonces la licencia de Peña, se terminó la licencia del Vidal, que van a estar presentes. Bueno, cuando consultamos si podría aprobarse o no la institución de Jorge Peña al frente del Consejo Deliberante de la localidad de Camerano, decían que es poco probable, es difícil, fue la palabra que utilizaron en otras fuentes también. ¿Por qué? Porque añade que es uno de los, que es uno de los concejales, que es el vicepresidente primero del Consejo Deliberante, estaría votando en contra de este pedido, al igual que Peña y también Miguel González. Es decir, tendría la minoría, dos concejales nada más estarían votando a favor de la institución de Peña, después de lo que es de público conocimiento, de este concejal que golpeó a periodistas, a medios de prensa. Así que esto más o menos es el panorama. Estarían votando en contra de esta disposición, de esta propuesta que se hizo en el Consejo Deliberante de la localidad de Camerano. Pero hay que tener en cuenta que también se hizo una presentación miércoles pasado en donde la Edil Mercedes Solís, que fue otra de las que acudió también a la sesión pasada del Consejo Deliberante, pidió una investigación sobre los hechos que mencionábamos y pidió aplicar sanciones acorde a lo sucedido. Bueno, con respecto a este pedido que también ingresó al Consejo Deliberante, la semana pasada, no hay mayor información. Es decir, que puede ser una de las opciones. Sanciones para ese concejal, sanciones y una investigación que comience en ese sentido con respecto a los hechos que se suscitaron, que sucedieron en esa jornada. A ver, va a haber, aparentemente, según confirmaban, 20 horas de asesión en el Consejo Deliberante, sesiones extraordinarias, este miércoles en Candelaria. Van a haber varios medios de comunicación. Recordar que alrededor de una veintena de medios, inclusive nacionales, estuvieron la semana pasada en Candelaria. Bueno, hoy, aparentemente, algunos de la provincia, no se acaba de decir en las nacionales, estarían presentes también en Candelaria. Pero la información es esta, ¿eh? Había tres votos en contra y dos a favor de la distribución de Peña, según nos confirmaban en el Candelaria.